entonces de ahí salen problemas porque muchas personas que han estado en el canal no puedo decir nombres verdad porque pueden haber problemas pero muchas personas que han estado acá en el canal se han llevado números de suscriptores de ahí vienen lo ponen mal a uno empiezan a hablar cosas de que no empiezan a embarrar el nombre pero más de quién de wilders entonces por ese motivo tampoco no se da porque realmente no es porque uno sea envidioso porque también pueden surgir problemas muchos de distintas maneras de distintas maneras verdad entonces este algo más que te vas a decir no sé que sólo eso y como pues ya hay varios nuevos aquí vamos pero la cosa es de que no se ha visto nada productivo de ellos sino que sólo con los mismos viejos que estábamos anteriormente sólo con prácticamente con nosotros hemos sacado varios vídeos pues varios temas y algo así te va a servir que abran otro canal y que los mismos váyanos a hablar que vayan bastante nuevos y no se saca nada de ellos si es por eso como les digo yo a aquellos va de que tal vez no tengan tema pero la cosa de que participen se meten a los retos también nadie los pade a la fuerza verdad o sea uno le está diciendo en este caso tomen como por ejemplo a natalia o sea cuando más entró ella ustedes pensaron puchica madre esa mujer no va a hacer nada ni nada de eso pero desen cuenta de que pusieron un reto y ella pues vale más le dio igual o sea eso es algo así como ver a pelón como ejemplo incluso hasta hasta huelder dijo de que vio dos vídeos el medio me comentó dijo pucha yo pensé que la natalia no iba a ser así me dijo o sea que ella vino a superar a la cindy a la ya no me acuerdo a quién más me dijo huelder mira hoy me dijo yo pensé que la natalia miraba calladita pero mira más tremenda que aquella amigo o sea en el sentido de que es más pilas es como que por ejemplo que la natalia es por ejemplo bien aventar pero puede venir otro que pero por lo que me he dado cuenta que ni uno quiere porque pueden puede que que sea que venga otro de afuera hay una vez como quien dice como usted dijo a pelón se pone pilas pero si viene otro y pelón se queda un poquito calmado aquel lo va a superar a nea y acá le dije una vez en ese vídeo fue de que pelón si fuera capacitado o sea es capaz de ser encargado pero el problema está de que si yo tal vez he cometido el error de una vez echarme un par de chelas pero después que lo haga ahí entonces eres el detalle ya ni almuerzo no pagarnos que el error de una vez si la madre de otra te miraba nos vamos al corredor para el doña huicha almuerzo donde una huicha entonces solo cerveza va a querer dar el error de una vez Carlos de lata le voy a hacer ahí entonces esto es para todos verdad yo sé que después de algo serio pues vienen unas risas pero yo quiero de que ustedes me nombren porque yo creo que se dan cuenta quienes son los que no hablan y se quedan así calladitos y es raro cuando dicen una palabra porque yo creo que hay que sacárselas hasta con cuchara o ponerse uno ahí por ejemplo para que le digan a uno para que ellos hable entonces o que habla de mí si lo voy a decir va a decir que uno si no va a pasar como de una vez decirle que pasen al frente que pasen al frente que pasen al marco que pasen al marco mi mamá el trato igual paga mi mamá el blanco este, también vos elia quien es la pasa este ahi Ruth pase al frente Cindy pase al frente Me voy a la mierda, me voy. Es que nadie te dice lo que te va a salir. Es que nadie te dice lo que te va a salir. Para modo de que saquen chispas. Mira para todos ellos, verdad? Así como con Elías y Álvaro, no es raro. Es raro a la vez que hablen, pues así hablan. Pero no así seguido y obviamente no se ponen al frente, verdad? Y la Cindy es una persona de que... Se lo voy a decir porque me dijeron. Los únicos que se les va a dar todavía un poquito de tiempo para ver si se componen, va a ser a la Meli y a la Cindy nada más. Solo las llamé para que vean de que no va a ser un juego. O sea, va a ser de que ahorita van a depender de que ustedes les echen ganas. Y que ya saben las reglas que van a haber ahorita, pues. Y hay que cumplirlas, pues. Entonces, para usted, Ruth. Como usted acaba de empezar, igual que su hermano, pues entonces. Pero lastimosamente vos, Álvaro, creo que no se va a poder trabajar con vos, solo con tu hermana, pues. Pero no sé cómo van a estar ahí con lo de la moto, porque creo que vos la traes eso de quién en la moto. Y ella. Tuya, verdad? Entonces ese va a ser el detalle. No sé cómo va a estar, pues Ruth. Tal vez me viene a dejar. Si la viene a dejar o qué. Porque así para que sea. Y ver qué se puede hacer con ustedes. ¿Cómo? No es porque yo tenga más de un interés en ella o algo así. No. Solo simplemente de que ella ha destacado un poco más. Y creo de que todos son testigos. Sí. Ahí está la Nora. Entonces cuando se vea de que no quiere hacer algo, pues. Obviamente se le va a decir que hasta aquí no más, pues. Entonces, para vos cambiar, pues creo que en momentos, hasta creo que empujones se te ha puesto a que te pongas pilas, pero vos te pones a llegar con uno. Sí, porque no quiso llevar el tema con Álvaro. Ajá. Otro le fuimos igual de... Lo que hizo se cambió de carro. Sí, porque se cambió. Ahí para que todos ustedes que están atrás, aunque dejaron atrás, no piensen que van a estar fijo también. No, es que nosotros sabemos. Sabemos muy bien. Es que igual uno puede decir, ah, pucha, que solo... O sea, que no me eligieron a mí, estoy bien. Por rato menos. Ellos van viendo los resultados de uno. Por rato menos, vos te apagás. Ya no es la misma persona y todo. No. Es que cada quien tiene que proteger su puesto de trabajo. O sea, eso de que no nos hayan pasado para frente a uno, no significa que uno va a estar para todo el tiempo que va a estar en el canal. Todos tienen los ojos encima para ver cómo nos comportamos o cómo nos comportamos. Ya ves, ponete pilas, cuando nos dice algo, luego se malea uno. Mira, a pesar de que... A pesar de que uno me ha ido con aquel, pues me ha ido a la chingando como algo. Yo no hago nada, pero cuando él me hizo hacer algo, nunca le he dicho, ah, baje, no lo voy a hacer. Va vivo, yo lo hago. Es como que si uno le pones el chingado. Pues sí, ese es yo. No, no, no. Lo que venga, por eso estamos acá en el grupo. Sí, es como que... Así como la meli, pues sí, está bueno que... Mira, pelón, ¿qué me ha dicho? Vos no querés hacer ningún tema porque no... Porque te mandan ayuda. A pesar de que me mandan si quien me hizo hacer eso, has visto que me ha puesto a alegar. No, no. No, 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 no. Lo digo, aquí lo hago y ya lo hago, porque se... Protegés mi puesta. Se ponen a besarte con alguien. Mira, yo escuché, me ha besado hasta con quien. Me ha besado ahí teniendo un momento. Pero no me han besado a mí. Ah, porque vos no te dejaste. ¿Cómo se ponen a besar a un hombre? Lo hace uno La cosa es de que participen No, pero ha cambiado últimamente Porque esta es la paja Como se ha visto anteriormente No, pero ahorita pues Ya está Yo solo he dicho cambiar por este video Porque aquí solo lo están viendo Aunque no está el mero jefe Aquí con nosotros, pero esta vez Él se da cuenta también en los videos Él se da cuenta en los videos Porque mira, yo estaba Creo que tú o nosotros Han pasado muchas personas aquí No más 15, 20 días vamos para afuera Pero ahí estamos, si uno está aquí Porque uno por ejemplo Pone de su parte Porque uno sabe la necesidad que tiene uno también Por eso le dicen a uno Que le dan Bueno, al menos a mi cuando yo no más entré Me dijeron que un mes me iban a dar como de pregos Me dijeron de que vine Ellos no estaban dando Un mes A mi 15 días me dijeron que iban a dar pruebas A pesar que yo no sabía la primera vez Yo en el primer día Como a la semana Empezando la otra semana Había solo pocas personas Se daban más rápido cuenta Imagínate que son 5 personas Cuando entramos 5 o 6 Ahí se dan cuenta más rápido A aquel quien no habla Había más personas y cuando yo entré A mi como me regañaban vos y el tú Si porque la Morelia que nos trajo solo detrás De nosotros Múdale Múdale Si la Morelia está muda Alguien fue cuando me quitaron El miedo de la verguía que me metieron Le digo tocar la Morelia porque si no Yo como te digo No es como yo me crea Así que nada Para que uno depende del trabajo ¿Cómo pesa la ley? Uno tiene que ver Para la familia Mira Yo creo que cambiado No es para que te vayas a enojar conmigo O algo así Yo creo que Te diste cuenta que Se te dio otra oportunidad No de una semana Fueron varias todavía ¿Y todavía? Todos ahogaron por vos Pero Yo creo que en vez de hacer este trabajo Pues Aunque uno quiera Pues no es para uno Si Depende Depende de que le eches ganas Porque mira A vos te dicen Si te muero más de algo Vos no lo haces Mira yo a pesar de que sea 100% hombre Porque a mi no van a andar diciendo Que puta A mi me han chismado A mi me han chismado Me gusta andar chismando hueco O más de algo Yo lo hago obviamente Porque sé que es para un video Pero ya que venga otro En la calle me insulta Va a estar bueno Simón Pues ya como quien dice Que me quieran ir a tocar la nalga Ya es Ya es Ahí se van a tocar Y eso El tema que tocó Marco De vestir una mujer Hay uno que no le gusta hacer también cuchín Te has dado cuenta Que nos hemos vestido también ¿A quién ha participado? En los pasos En los pasos O sea que aquí le tienes que hablar también Mira muchas realmente Les voy a decir esto Cuchín está De vez en cuando se saca algo con él Pero algo que ustedes no saben acá muchas de que Cuchín Es una persona que cuando habla habla y se mete Porque así se nota la presencia de él cuando habla Entonces es una persona también de la que ustedes lo pueden ver ahí todo Pero yo creo que si hablaran de fin de semana y hablaran de lo que les Entonces a lo que me refiero creo que hubiera una gran diferencia entre Cuchín y ustedes Bueno Cuchín no fuera pastor y no fuera nalga No hombre No No es eso Están aquí ahorita A que Cuchín Yo lo voy a decir aquí a todos verdad Que Cuchín Él tiene su sueldo Pero no crean que Cuchica sobrepasa el de ustedes Yo te apuesto que tal vez la Morelia está grande más que Cuchín ¿Por qué? Porque son más pilas Entonces supongamos que Cuchín se pone más pilas Más va a ganar Entonces Bueno Para la Cindy La Meli Y la Ruth Quedan al pendiente Ahora Ustedes siempre Siempre buena onda Y gracias por la participación acá en el canal Está bueno Está bien Porque yo les decía cambiado No creo que te acuerdas también No le decían Cambiado lo que tenía es que no se metía O sea a uno le decía ahí el miedo tenía ¿Qué le decían? Metete Y no ahorita todavía le hicimos otro Ahorita le dijimos el rostro para el carro Porque ahí va a ser tiempo Mira que ahí veían bastante ¿Qué hiciste? No, no es eso cambiado Vos andas en mi grupo No andas en el de Willows Así somos el mismo Pero vos te vas conmigo ¿Qué hiciste vos? Te saliste del carro mío ¿Para dónde? Para irte para el carro de Willows Para irte para el carro de Willows Y mira No quiso que entrara a Rola Hubiera dejado que entrara a Rola ¿Qué bueno usted? Pero no Si yo no dije nada Yo ni siquiera dije Yo te voy a decir algo Para mí hubiera hecho Yo le fui a buscar a su casa Mira vos ¿Para él interés? Pues sí Lo hubiera ido a buscar Pues sí Y le he dicho Mira vamos a sacar temas Mira yo te iba a vivir ocho días Para los videos de la casa Y te mandé a la mierda Pues sí Ni más que por amor Ah igual Mira eso también Por la Morelia Porque yo creo que los suscriptores Se han dado cuenta Que la Morelia Es una persona De que Cualquier cosa Ya ofreciéndole vergazos Hasta Doña Gloria No tiene que hacer Ya Wilder le peló la cara Y creo que ya habló con ella Seriamente Algo así Algo así Ni que mi madre fuera Para que yo me estuviera dejando Que me mande Algo así le estaba diciendo Pero vamos al punto De que ya habló Wilder Eso con ella Verdad Marco pero eso no soy yo Solo también Porque cuando andan a tomar Acordate que ese día Las Cindy se fueron a talegazos De una vez ¿Con quién? Con a Nora Pero son entre ellas Las Cindy Pero que Las dos son iguales Se maltratan Pero tienen que hablar A personas De que no están 100% Porque acordate que me di Pero Aquel día Me dijo Wilder Cuando la mujer de Toto Vino Pero cuando vino la mujer de Toto A reclamarme Me dijo No se va a ir a los talegazos Porque ya mucho me dijo